En Valle de Bravo tuvo lugar la carrera turística navideña de Santa Claus, justa deportiva que reunió a cerca de 150 competidores de diferentes destinos del país, inclusive extranjeros. Dos categorías, juvenil y libre, ambas en las ramas varonil y femenil, recorrieron los atractivos paisajes de Valle de Bravo. Fue una única distancia, son 5.000 metros, fue en las principales calles de Valle de Bravo, también para que la gente conozca la parte norte de la cabecera municipal, del centro hacia lo que fue las vialidades de Avenida Toluca, así como Boulevard Juan de Rey Piña y la Avenida Juárez, que sin duda hizo una carrera muy interesante ya que recorrimos estas hermosas vialidades. Diversión, sana convivencia, deporte y el impulso por la actividad turística para el pueblo mágico. Es algo que une al pueblo, que nos hace participar, que hace que todavía creamos, que podamos salir libres aquí a la calle, que podamos hacer actividades y más que nada que tenemos una actividad que puede unir a la familia. Valle de Bravo, un sitio para el disfrute de deportes acuáticos, aéreos y terrestres, excelente para pasar estas vacaciones. Vengan a Valle de Bravo, es un lugar ideal para disfrutar, para pasar estas vacaciones decembrinas y sobre todo para hacer deporte, Valle de Bravo se presta para eso, tenemos un clima maravilloso que sin duda lo van a disfrutar en compañía de sus seres queridos. Vengan y participen, vengan y hagan deporte y sin duda va a ser una de sus mejores vacaciones aquí en Valle de Bravo. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.